Envié una iniciativa al Senado para que el presidente pudiese ser juzgado, porque eso también hay que tomarlo en cuenta. Desde la Constitución de 1857 al presidente de la República sólo se le puede juzgar por delitos de traición a la patria. En la Constitución del 57 se establecía que también por delitos electorales, y en la Constitución del 17 se suprimió lo de delitos electorales y quedó sólo lo de traición a la patria, lo cual, a pesar de que los constituyentes trabajaron con convicciones para garantizar los derechos del pueblo como nunca, el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los obreros, al salario justo, a las ocho horas, el derecho del pueblo a la educación. A pesar de todo eso, ahí se define el régimen presidencialista, se protege, se le da impunidad al presidente. Entonces, eso está vigente. La Constitución actual lo establece en el artículo 108, anteriormente era el artículo 103. Entonces, yo envié una iniciativa para quitar ese privilegio. Los senadores aprobaron, incluyeron también a los legisladores, se mandó esa iniciativa a la Cámara de Diputados y se consideró que no era adecuada.